¡Adolorido! ¡Adolorido del corazón! Hasta que se digna visitar la señora de la casa. ¿Dónde andabas? Que no para eso tienes a tus guaruras, eso siguiéndome. Pregúntales a ellos, mami. No, mija. Tú y yo somos marido y mujer. Por eso te estoy preguntando a ti, bonita. ¡Ay, chema! ¡Suéltame! Estoy en casa de mi abuela y no me toques porque aparte estás... ...pe... Si estoy... ...o tú me vas a tener que aprender a respetar por las buenas, por las malas. Ah, sí, sino que me vas a pegar. Es mala idea. Eres un p***naco, Chema. Ahora no puedes respetar a la que dices ser tu vieja. ¿No te gustó? ¿Quieres más? ¿Qué te pasa, Chema? ¡Qué me lo esperas! ¡Qué me lo hizo, loco, Chico! Hay que flacar a esta p***n vieja, hombre. Te la voy a alinear aunque sea madrasos. ¡Vente! ¡Chocan! ¡Órale! ¡Suéltame, chico! ¡Suéltame, chico! ¡Qué te encierras, hija de la ch... ¿Qué traes ahí? ¿Qué estás haciendo? ¡No tengo nada! ¡No te encierras! ¿Qué estás haciendo? ¡A tu papá! ¡A Rivero! Para que te salven Alguien te va a salvar de mi hija de la chica Déjame en paz, Chema Déjame en paz Pero la paz del cementerio No, no Suéltame, Chema, suéltame Chema Calma, déjala Dejala de la chica, aplacarla Para que sepa quién manda aquí Suéltame La mantenga vigilada Esta pedo no sale de aquí sin mi permiso Seco Cuídalo fuerte